O nos enteramos que estaba circulando este video. Todo se precipitó, las dudas se dispararon, la 4T se colapsa, no sabe gobernar, economía, seguridad, salud, educación se vienen abajo, la velocidad es aterradora, pero quizá lo más grave es el colapso ético. La mentira, cuando un gobierno es sorprendido mintiendo, la legitimidad se desmorona, comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo, no existían los 500 mil millones de pesos, pero lo repitieron hasta el cansancio, mintieron porque no hay la voluntad de transparentar las compras públicas, hoy proliferan las asignaciones directas, mintieron con los logros efímeros del huachicol, mintieron con la disminución de la violencia, mintieron diciendo que no había desabasto de medicinas, mintieron con la viabilidad de dos bobos de Santa Lucía, mintieron con las cifras del superávit fiscal y de la producción petrolera, mintieron con los logros de sus programas sociales, mintieron inventando casos de corrupción que nunca demostraron, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil, mintieron burdamente con las cifras de la marcha contra la violencia hacia las mujeres, mintieron con la designación de la presidenta de la CNDH, la mentira como forma de gobierno los llevó a esta crisis en la peor condición, el engaño, cuando un gobierno engaña, parte del supuesto que la población es oligofrénica, tonta o estúpida, por supuesto no lo es, engañan con las consultas como forma de decisión, engañan pues son una farsa, engañan pues no representan nada y lo saben, pero la farsa se les cayó con el caso de Constellation Brands, ahora el mundo sabe de que están hechas las consultas, sabe del engaño en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por ello estará de nuevo en la agenda, porque proviene de una farsa, engañaron al evadir hechos tratando de imponer la agenda nacional desde la mañanera, fracasaron, la rifa del avión fue un engaño burdo, engañaron con las cifras de los migrantes y su condición, engañaron o lo intentaron con la revocación de mandato en año electoral, engañaron con los permisos del tren Maya, engañaron porque las subastas no ayudan en nada. Es una edición de un texto que leí en la radio la semana pasada, una edición para llevar agua a un molino, esta noche no sé a cuál molino, nosotros no producimos eso, lo que tenemos que informar, interpretar, valorar, criticar o celebrar, lo hacemos en este espacio y yo lo hago también en la radio por las mañanas, en nuestras redes sociales difundimos las producciones que usted ve aquí y las que producimos en la radio, nada más. Nosotros no producimos ese video que está circulando, nosotros no producimos esa clase de materiales, ni a favor ni en contra de nadie.